El gobernador del estado, Tony Gally, puso en operaciones en el municipio de Coyomeapan El operativo Escudo Zaragoza 95 elementos policíacos entre estatales y municipales a bordo de 15 patrullas y un helicóptero recorrerán 16 municipios De acuerdo a la información vertida por el mandatario estatal Con la finalidad de abatir los delitos que se registran en esa zona ¿De qué se trata Escudo Zaragoza? Ya adelantaba hace un momento el señor diputado, ya lo decía el señor secretario También de seguridad pública Trabajar con tecnología Trabajar en inteligencia con las diferentes policías Y trabajar con la sociedad Este programa Escudo Zaragoza ha dado grandes resultados Ya lo comentaba el secretario de seguridad pública Estamos muy por debajo de la media nacional Sin embargo, han incrementado algunos delitos Delitos que van de la mano del robo de combustible Que no es un secreto para nadie Y que lo hemos empezado a combatir frontalmente desde el primer día de mi gobierno Hemos recuperado más de 2 millones 500 mil litros Imagínense, de combustible robado Más de 450 detenidos Y también 1.700 tractocamiones, camionetas y vehículos donde transportan el combustible Recuperados Muchos de ellos con reporte de robo Gracias a un programa como Escudo Zaragoza Donde no solamente es la implementación de la inteligencia Sino también de las policías Por eso agradezco mucho a las policías municipales Porque en este combate a la delincuencia No lo puede hacer solo el Estado El asalto en carreteras, así como los constantes robos Los principales delitos registrados El municipio de Coyomeapan fue sede de dicho evento Que concentró a las autoridades estatales y de la región de Tehuacán Al mismo, el mandatario puso en marcha la caravana del progreso En donde acompañado con secretarios del Estado, alcaldes de la región Así como la anfitriona Araceli Celestino Rosas Realizaron recorridos por los módulos de servicio que colocaron las mesas de atención Además de la firma de un convenio con cafeticultores En el Foro Regional Agropecuario Industrial Donde entregaron programas de insumos a tiempo Al menos 1.605 paquetes de herramienta agrícola y frutal Con una inversión de más de 3.340.000 pesos 80 cheques por contingencia por sequía Con una inversión de 189.000 pesos Y la entrega de 17.258 plantas de durazno y manzana Ante ello, la presidenta del municipio Araceli Celestino Rosas Agradeció el interés del gobernador Tony Gali Para atender uno de los municipios en el cual inició su campaña Donde dijo, seguro está que la continuarán apoyando Para sacar del rezago a las diferentes poblaciones Coyomeapa está de fiesta Un buen gobierno solo puede existir cuando existen buenos ciudadanos Me es muy grato recibir en este gran día a todos ustedes Porque nos queda claro que representan un gran paso para el progreso de Coyomeapa Recuerdo claramente la primera visita del señor gobernador Y seguro estoy que logró ver en los ciudadanos lo mismo que yo Esperanza en las miradas con deseos de salir adelante No importando las inclemencias geográficas Por último, el gobernador Tony Gali Reizó una firma de convenio con CDI, CEDESO e INALY Para auxiliar a indígenas que tengan problemas legales Por lo que buscan la conformación de 900 traductores Informativo 50 ¡Suscríbete al canal!